La Oro, nada le gustaría más que permanecer arriba durante los 30 segundos. ¡Lista! De hecho, le encantaría. Si le faltó, Oro es una formidable oponencia. Sherry tiene seguridad. Ella no ve este recta como el peor. Golpea la cabeza de Oro. Oro recibe su parte, pero le derrotó uno. Buen centro de gravedad de Sherry Land. Va a ser difícil tu patas de perestar. En verdad, ambas tienen un buen centro de gravedad, Oro. Pero Oro pierde su bastón útil y es de rival. La ganadora es Sherry Land. Y Sherry Land muestra sus habilidades con la batuta mientras Martín ha ganado su bastón de arriba a Oro con toda la batuta que le está. Tiene 10 puntos al tiempo de Cristiano tiene 5 y después de 4 minutos amplía su ventaja a 10 puntos.